hola 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 chiquito y yo les saludamos este día sábado 6 de enero del 2024 ya por un poco y se me pasa hacerles el videito del mes hoy 6 de enero lo prometido es deuda les prometí que cada día el día 6 de cada mes haría un videito para mostrarles a chiquitos bueno en ocasiones no va a ser posible porque aunque casi siempre anda por aquí de repente sucede que se va por buen rato pero bueno hoy nos dio la oportunidad hoy 6 de enero del 2024 mi chiquito y su hermana chiquita cumplen dos años y ocho meses de haber nacido aquí dos años y ocho meses cumplen estos pequeños de haber nacido en una ramita de este frondoso árbol del patio de casa un árbol de nancho y después de ese tiempo después de dos años y ocho meses aún nos siguen visitando miren videitos anteriores les he mostrado ahí les he subido videitos mostrándoles a chiquita su hermana y a otros integrantes varios integrantes de familia colibrí fuera de serie así es que como ven miren aún sigue aquí chiquito dicen que estos pequeñitos los colibríes viven entre 3 a 5 años ay yo quiero que viva mucho 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 y que Diosito nos permita seguirlos contemplando y disfrutando el día 6 de mayo del 2022 nació del 2021 perdón nació chiquito y el día 7 nació chiquita así es que hoy cumple dos años y ocho meses de nacidos que no fallo no faltó ese día bueno pues voló chiquito pero ya lo pudieron ver un mes más ya lo pudimos contemplar un mes más de vida si les ha gustado este videito por favor regálenos un like haga algún comentario compártanlo y no olviden suscribirse y conocer más de esta sorprendente familia colibrí familia colibrí fuera de serie no quisiera despedirme sin la presencia de chiquito y está por aquí pero algo retirado allí lo tiene el ex chiquito de familia colibrí fuera de serie el que nunca falta hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!